Muy buenas noches a todas las familias del Ecuador entero. Cada cosa tiene su época. Ya dejé lo que es el infantil, ahora estamos con todo lo que son realities y son programas familiares. ¡Sí, es Yuli! ¡Yuli, me está sorprendiendo que Yuli esté aquí! ¡Está demasiado sorprendente verla! ¡Estamos en Jito! Viajó por 12 meses y se quedó 21 años en Quito. La peruana Yuli Mayoki es la animadora de televisión más exitosa en el Ecuador y se ha ganado el cariño de miles de ecuatorianos. Esta es la primera vez que le abre las puertas a un medio peruano. Hoy, en exclusiva, el reencuentro con la entrañable Yuli Mayoki. ¡Venga! 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 ¡Vengo como niña buena! ¡Venga! ¡Ahora lo abrimos! Érase una vez, una risueña Yogi Celeste modelo de 24 años que a finales de enero de 1989 apareció en las pantallas y encantó a miles de niños. Era una época difícil para el país, desangrado por el terrorismo y la peor crisis económica. Yuli y su show nos hicieron reír cuando por entonces hacerlo era casi un privilegio. Yuli Mayoki fue por un día nuestra anfitriona en Quito, que según el último censo tiene una población de casi 2 millones y medio de habitantes y es la capital oficial más elevada del planeta, a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Aquí ella sentó sus raíces. En la mitad del mundo. Quito tiene una vista pero maravillosa, eso fue lo primero que nos enamoró. Es como ver un pesebre en grande, ¿verdad? Y lo más lindo es sus paisajes, hay full montañas, entonces siempre ves tu verde. Yo me sabía todas tus canciones bien. Yo voy, yo voy. ¿No es que ella puede cantar? No, 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 no. En la Vecelario. Cantando vamos a aprender. En la Vecelario. Realmente conocida y extremadamente querida. Y eres peruana. Sí. Eres peruana pero de corazón ecuatoriano. Ya ven, qué lindo. Vino por un año, tengo 21 años, trabajando full. Nos ha ido súper bien. Actualmente estoy con Héroes Verdadero que es un programa de corte social pero que estamos en primer lugar, año y medio ya. Tenemos un promedio de 20 puntos y vamos hasta los 29, 30 puntos. Eso es bastante. Sí, súper, súper bien y ya un año y medio y la gente lo quiere muchísimo. Es que es un programa donde ayudamos a mucha gente. Y luego estamos paralelamente los domingos con Minuto para Ganar. Y también nos ha ido muy bien. Es viernes por la noche y Yuli se lista para ir a trabajar. Tiene tres hijos, los dos menores son quiteños. Sin embargo, en casa viven bajo las costumbres peruanas. Hoy día ellos han almorzado. ¿Acá siempre cocinan comida peruana o hay comida? Siempre, siempre. Sí, las chicas que me ayudan aquí, Kelly y Rosy, ellas son peuranas. Así que comemos siempre peruanos. Es que la comida peruana es bobinazo. Eso sí no puede faltar. Yuli es el rostro de Gama TV desde hace 12 años. Conduce Minuto para Ganar. El paralelo al programa conducido por Joana Sanmiguel. Bueno, estamos en Gama TV, Canal 2. Gracias, pasen, bienvenidos. Les voy a presentar a mi gente. Se han escondido todo por lo que veo. Como le dicen, el mejor productor de los realities. ¿Cuál es? ¿Y es tu esposo? Obvio. Hola, amor. Trabajamos muy bien en equipo, nos complementamos muy bien. Tenemos las mismas ideas, el mismo concepto para los programas. Listo. Tres, dos, uno. A grabar mi espíritu para ganar. Hola, buenas noches, ¿tú estás? Bien. Bien. ¿Cuánto se va a llevar nuestro ganador, el participante de esta noche? ¡Dos mil dólares! ¡Nivel seguro! ¡Uh! Yo, yo soy muy queso para esto, nunca lo he intentado. A ver. Uno, dos. ¡Uh! Dicen que nadie es profeta en su tierra. Muchos ignoran que Yuli es peruana. En Quito consiguió no solo el éxito y una familia, sino la tranquilidad. ¿Qué planes tienes? Digamos, si alguien te hace la propuesta en Perú y te quedas y dicen, oye, puedes venir. Le hicieron algunas veces, por ejemplo, cuando terminó Nube Luz, para volver a... Claro. Pero no, yo creo que es que aquí es como... Son tantos años que uno ha forjado ya trabajo, ¿verdad? Me encantaría, no lo sé, tendría que pensarlo. Yuli parece haber sido bendita con el agua de la eterna juventud. Por ella no ha pasado ningún cirujano. Eso sí, esa ha sido al gimnasio y amante de los deportes. Así la dejamos, con el cariño de un público que creció con ella y nosotros, con la promesa de volver a vernos. De verdad, muchísimos éxitos en este nuevo proyecto de América Televisión. Que les vaya súper, súper bien y espero estar muy pronto también con ustedes.